¡Suscríbete al canal! Estamos en el sudeste de Alaska, estamos en el Océano Pacífico. Si ustedes se preguntan por qué el mar se ve tan calmo, es porque estamos en el mar interior del Parque Nacional Tongass. Es por aquí que este crucero hace su travesía. Bueno, ¿qué es un fiordo a todo esto? Un fiordo es una excavación profunda formada por la acción de los glaciares que luego, al desaparecer estos glaciares o al derretirse, como sucedió en el deshielo que se produjo en la última glaciación hace 14.000 años, es inundada por el mar. Y en eso estamos ahora. Estamos navegando por este mar interior, sinuoso y calmo, pero con estos paredones llenos de energía. ¡Pucha que hace frío, pero pucha que está lindo! Estamos llegando al glaciar Twin Sawyer. Lo impresionante de esto es que, a pesar de que uno piense que los glaciares están quietos, son como el vidrio en constante movimiento. Vienen corriendo cerro abajo, como un río, modificando el terreno que está debajo y a su alrededor, pero lógicamente al tempo del glaciar. Bueno, les contamos hace un tiempo que aquí en Alaska está el 50% de los glaciares del mundo. Este es uno de ellos. Diferencia entre el glaciar y el iceberg. El glaciar es una capa gigantesca de hielo que se ha acumulado por miles de años y que está adosada a la Tierra. Y los icebergs son los pedacitos que se van desprendiendo. El Titanic no chocó con un glaciar, señores, sino con un iceberg. Este es un baile de felicidad. Es un momento de felicidad porque, hay que decirlo, cuando uno está en estos paisajes, cuando uno está enfrentándose a la naturaleza en este magnífico esplendor, sí, desmantenido es... Para mí es igual felicidad. Aunque igual hay que decir que el calentamiento global sí está afectando a los glaciares, a nuestras reservas de aguas dulces, está haciendo que retroceda, la culpa que se achiquen. Así que no den esto por sentado porque esto no va a estar aquí por siempre si nosotros seguimos depredando el planeta como lo estamos haciendo. ¿Quieren que sus hijos vean esto? Ya saben. Muy bien. Seguimos navegando por el océano Pacífico hasta encontrarnos con Yuno. Después de casi 24 horas de navegación y de pasar por paisajes alucinantes, hemos llegado a nuestra segunda parada. Esto es Yuno, la capital de Alaska. Tanto curioso esta capital, solo se puede llegar por aire y por mar, porque estas carreteras que ustedes ven aquí no nos llevan a ninguna parte. Y partimos a recorrer la capital. Como buena capital, Yuno es conocida por sus ofertas gastronómicas. Y hay para todos los gustos. Hay millones de restaurantes, restaurantcitos, bares locales, pero también hay muchísimos food trucks. Y nos contaron que hay uno en especial que es comida casera, a buen precio, muy rica, y queremos ir a probarla. Así que vamos en camino a ver si encontramos el food truck que queremos que se llama The Salmon Spot. Aquí está. Ya, vamos a tener que ponernos, si puse a llorar de nuevo, debajo de estos quitazoles, pero yo no me pierdo de Salmon Spot. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Estamos llegando... Oh, sorry. Todo el camino de Chile para comer aquí. Sí. So, what is your suggestion? What we should try? The salmon is their biggest seller. The salmon cakes are more of apple pleasure. And the cowder is popular because it's full of apple. Okay. Tenemos un queque de salmón. Tenemos la hamburguesa de salmón que es lo más vendido. El queque de salmón es como más aperitivo y la sopa es exquisita y me dijo, está perfecta porque está lloviendo. Así que, ¿qué quiere usted? Llevan un año aquí. The Salmon Spot es el lugar, el food truck al cual usted tiene que pasar si viene de ayuno. Ahora quiero saber la opinión de alguno de ustedes sobre la hamburguesa. Así que pruébenla y me cuentan. No, pues no la he probado todavía con las palabras que estaba recién hablando. ¿Qué, yo? Sí. ¿Y en qué? ¿Qué dijo? Esto está buenísimo. Esto es exquisito. ¿Qué es eso? Es una cremita de salmón. Mira, mira, mira. A ver, a ver. Buenísimo. ¿Me puede estar acá sin comer? La cremita de salmón. Nos encontramos en la base aérea de Juno para emprender vuelo en helicópteros y así poder sobrevolar los campos de hielo. Y para hacer aún más increíble esta excursión, me cuentan que aterrizaremos en un glaciar. Era impresionante uno porque uno pierde toda perspectiva, toda relación como espacial de deporte y de repente te das cuenta que eres íntimo. En verdad es difícil decir algo porque yo tenía lógicamente todas las palabras preparadas de la importancia de los glaciares para el mundo y etcétera. pero es extremadamente lindo y distinto. O sea, lo que estoy mirando allá es otro planeta. Yo pensé que tenían menos glaciares pero no, you say 140 glaciers. Correct. Just around Juno. 140 glaciares solo alrededor de Juno. más de 1,000 en Alaska. Sí, 50% de los glaciares del mundo. ¿Cuánto es este? 300 metros thick. 300 metros de espesor y long o weak? 26 kilómetros. 26 kilómetros. 1.5 kilómetros wide aquí. ¿De dónde, entonces? De la parte a la parte. Se ve small porque no hay nada de referencia. Si miras hacia este círculo aquí es muy... ¡Oh! ¡Y suena! ¡Le juro que suena! ¡Oh, my fucking concha! ¡Ya hay eco! ¡No! es que... espérate, acérquela... es que... déjame poner el micrófono. No, si lo escuché. No, lo voy a poner. Atento aquí. Cállense arriba. Bueno, y los glaciares son como... como los refrigeradores de nuestro planeta porque ellos reflectan entre el 45 y entre el 75 de los rayos del sol. Entonces, permiten que nuestro planeta se mantenga frío. ¿Y dónde están los glaciares? En la Antártica, en el Ártico, en Groenlandia, pero también están en la punta de las montañas. O sea, es como un efecto global de refrigeración fundamental. lo estamos sintiendo en estos momentos. Bueno, fue cortito el tiempo que estuvimos acá. Fueron solamente 20 minutos, pero espero poder conservar en la memoria este paisaje y esta sensación para siempre. Así que aquí terminamos este día. Estoy absolutamente maravillada y los dejo. Ya no tengo nada más que decir. Este paisaje lo dice todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!